saludo quien le habla es el licenciado montero en primer lugar voy a hablar de lo que es el señor director del recinto hua san juan carlos manuel sánchez desde un punto de vista este director ha sido una persona responsable con mucho ego y mucha responsabilidad hacia la provincia de san juan de la maguana nunca en la vida hubiera pasado un director como el mencionado este director es una persona que toda la puerta de este recinto están abiertas para todos los estudiantes y cualquier dificultad que tenga un estudiante él no le pone ningún parámetro le busca las soluciones perfectas una persona como él es que queremos aquí en san juan que se mantenga no cuatro años más sino 20 años porque personas como él que una persona que se débil con la masa pobre y personas como él es que la provincia de san juan necesita para vencer crecer y desarrollarse cada día más y que dios me lo bendiga muchas gracias